En el marco de la celebración del Año Dual Alemania-México, el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México exhibe por primera vez una exposición retrospectiva del artista alemán Otto Dix. Otto Dix, Violencia y Pasión, creada exprofeso para celebrar este año entre ambas naciones, ofrece un amplio panorama representativo de la evolución creativa de este artista, cuya vivencia estuvo marcada por las dos guerras mundiales. Dix realmente fue influido de ese siglo XX y los inicios del siglo XX, especialmente la primera guerra mundial. La guerra para Dix era realmente un tema de vida que estaba detectando durante toda su obra, pero no nada más detectándolo de una forma muy específica, pero también creando símbolos para una sociedad contradictoria, influida por influencia y trauma. Organizada por el Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y el Goethe Institute México, la exposición reúne 160 obras donde la violencia, la pasión y el dolor ofrecen una amplia mirada de la obra completa de este artista, que es considerado uno de los pintores más relevantes del siglo XX. Es uno de los pocos artistas que vivió también la guerra a los cuatro años, desde el principio al fin, y seguramente en Alemania el único que logró depictar las contradicciones de la guerra y lograr que sus imágenes son de una forma muy brutal escalofriantes para el público. El realismo de Dix es realmente muy único porque vivió esa época o este siglo de los extremos, sufrió bajo su tiempo, era víctima, pero también, como lo he dicho al final del recorrido, disfrutó este tiempo y todo este entusiasmo realmente llevó a su arte y lo hizo único. Pensamos que el público mexicano se va a reconocer en la obra de Dix y su forma de depictar la sociedad y sus contracciones. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.